Primero fueron los administradores de fincas, después las peluquerías y ahora también los centros de estética de Albacete se arman contra la violencia de género. Lo hacen a través de un convenio suscrito con el consistorio, objetivo colaborar en la manera de lo posible detectando situaciones de violencia de género sufridas por sus clientas. La verdad es que en nuestros centros la gente se desnuda, quiere decirse, no solo para hacerse algún tratamiento, sino que cuando tienen algún problema normalmente también te lo cuentan. Ten en cuenta que muchas de ellas ya al final siguen siendo hasta incluso amigas. Igual la mujer no se siente y te dice directamente que es víctima de violencia, pero sí que te da unos rasgos, algunos síntomas que puedes tú detectar que puede estar siendo víctima de una relación tóxica, cuanto menos. Lo que les pedimos a los profesionales no es ningún acto heroico, sino darle una información, que tengan los teléfonos y la dirección de dónde pueden dirigirse estas mujeres. Por ello a estos profesionales de la estética el consistorio les va a dar herramientas a través de un curso formativo. Se les enseñará a detectar sospechosos casos de violencia de género y cómo orientar a las víctimas. Tratamos con mucha mujer, con mucha chica joven, adolescente y entonces yo creo que está bien que nos den un toque y podamos ayudar desde este punto. Detectamos mucho maltrato psicológico, más que a lo mejor maltrato físico y todo eso se intenta ayudar a este tipo de personas. Unas acciones que entiende el Gobierno Municipal están dando resultados. El pasado año el Centro de la Mujer atendió un 65% más de consultas. De 950 a 1.430 mujeres solicitaron información de diversa índole. Gracias. 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 Gracias.